La presentadora de arriba, mi gente, Larisa Vega, sorprendió a sus fanáticos emulando uno de los videos famosos de la cantante Talía. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues acompáñame a Famarazzi, acá le traigo lo mejor del espectáculo. Bienvenidos, yo soy Héctor Acosta. El conocido modelo y presentador Billy Calderón se fue a recorrer la Maratón de la Ciudad de Miami en los Estados Unidos. Como todos sabemos, el también presentador de Viva la Mañana es amante de los deportes y esta vez se preparó arduamente para ir a dar un buen papel en una de las maratones más conocidas de ese país norteamericano. Acá lo vemos posando con algunas de las medallas que ganó muy bien por Billy. El presentador de Canal 12, Henry Urbina, compartió un poco de sus merecidas vacaciones que tuvo hace unos días en la Ciudad de Las Vegas. Henry paseó por los lugares emblemáticos de dicha ciudad en el estado de Nevada. Sus fanáticos le desearon que disfrutara de su descanso y de su viaje a ese increíble lugar. Otra que anda de vacaciones, o mejor dicho, disfrutando de su luna de miel, es la guapa Ligia Roca. La rubia subió un par de fotografías de su excelente viaje al increíble país de Perú, donde ella visitó lugares como Machu Picchu. En este lugar místico, la rubia salvadoreña está disfrutando de cada momento que pasa con su esposo Herbert. Larisa Vega se convirtió en Thalía por un día. La guapa presentadora de Canal 21 hizo un tributo a la cantante mexicana y decidió hacerlo con su conocida canción, No me acuerdo, que canta junto a Nati y Natasha. Larisa cuidó cada uno de los detalles de su acto que apareció en la telerevista Arriba Mi Gente. Larisa se puso un enterizo casi idéntico al que utiliza Thalía. Junto a ella, una de sus amigas coreógrafas estuvo para hacer el papel de Nati. El resultado fue una copia casi idéntica de Thalía y sabemos que Larisa disfrutó cada momento que bailó ante las cámaras. De verdad Larisa que quebró el internet con esta interpretación. Yo me despido hasta acá comentándoles que el cuidado de mi rostro es gracias a la Plus Bell, salud y belleza en un solo lugar. Puede visitarlos en cualquiera de sus dos sucursales, en el Boulevard Orden de Malta Plaza Monte Cristo, local 14 en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, o también en calle Cuscatlán, número 448 entre la 83 y 85 Avenida Norte de la Colonia Escalón. Visítelos, no se arrepentirá. Hasta acá con los espectáculos por hoy, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.